¿Qué pasa, Pokefans? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la mejor build y el mejor set de medallas para Lyfeon, la última y de evolución incorporada Pokémon Unite. Y además ya sabéis que en el último parche de balance, ¿vale? De bufeos y nerfeos, ni él ni Umbreon, ¿vale? Han sido tocados, así que siguen estando bastante fuertes. Y bueno, en cuanto a Lyfeon, pues ya sabéis que es un atacante físico de corto alcance, tipo Melee, ¿vale? Entonces, bueno, principalmente, y empezando por los ataques, yo creo que es un Pokémon que tiene dos alternativas bastante interesantes, nada más evolucionar como son Hoja Afilada y Cuchilla Solar, ¿vale? Aquí en esta build yo personalmente prefiero utilizar Hoja Afilada, ¿vale? Porque primero tiene un cooldown más bajo, creo que tiene un cooldown de 6 segundos, mientras que Cuchilla Solar tiene un cooldown de 8 segundos, ¿vale? Y segundo, la mecánica del Cuchilla Solar no me termina de convencer, ¿vale? Es un ataque que hace mucho daño, es cierto, pero tiene, yo creo que un pequeño problema que es que no puede cambiar la dirección del ataque una vez que está apuntado, ¿vale? Al final la mecánica del ataque es que tú apuntas y luego golpeas. Entonces, si un Pokémon entiende o te hace la predict de que vas a apuntar con Cuchilla Solar y se mueve, ya no le vas a golpear. Claro, los propios Pokémon que tienen mucha movilidad, como Zorobarco o Grío, ¿no? Que son los ejemplos de Pokémon así muy ágiles, pues lógicamente se pueden quitar de en medio y no les va a golpear. Mientras que Hoja Afilada, perdón, que Hoja Afilada es el otro ataque, Hoja Afilada lo que hace es que lanza 5 hojas y luego esas 5 hojas las vuelves a recuperar y golpean ambas veces, ¿no? Además creo que si golpeas con las 5 hojas de vuelta te genera una especie de escudo, por lo tanto creo que está bastante bien. Y como decía, este ataque combinado con el Hoja Aguda, que es el segundo ataque que vamos a coger, creo que viene muy bien para farmear al principio, ¿vale? Sobre todo el tema de los Altarias del centro de la jungla o los propios Altarias del centro de la línea. El combo de Hoja Afilada con Hoja Aguda farmea extremadamente rápido, ¿vale? Así que para subir de nivel muy rápido y sacarle ventaja al resto de jugadores de la partida creo que viene muy muy bien. Sobre todo teniendo en cuenta que es un Pokémon que tiene mucho daño pero que también es de papel, ¿vale? Eso sí que tenéis que tener en cuenta que a la mínima que os golpeen probablemente os vayáis al carrer, ¿vale? Entonces eso en cuanto a ataques, ¿vale? En cuanto a objetos, bueno, al final son objetos que siempre vais a ver en atacantes físicos, ¿vale? Yo en principio le he puesto la cinta fuerte, ¿vale? Para aumentar el ataque físico, le he puesto el periscopio para aumentar el ratio de crítico que al final pues lanzando Hoja Aguda y Hoja Afilada pues se pueden llegar a hacer bastantes críticos y luego yo le he puesto el pañuelo combo, ¿vale? Para el tema de la velocidad del ataque básico. Otra opción que tenéis, ¿vale? Si os gusta jugar, si sois jugadores que os gusta jugar con pesas, podéis llevarlo con pesas. La verdad es que es una auténtica locura con pesas. Yo es verdad que no suelo ser un jugador que juegue mucho con objetos que vayan con carga. Por eso, de hecho, con un verón tampoco lo llevo con pesas o galletas. No me gustan tampoco las specs. Por eso, ¿no? Porque me parece un poco risky, ¿no? Que al final en una partida que se te puede complicar es cierto que, bueno, pues al final si no tienes una buena partida o lo que sea no le sacas el máximo potencial ni al objeto ni al Pokémon, ¿no? Pero bueno, si sois jugadores que controlan muchísimo las pesas, no lo dudéis. Porque la verdad es que podéis hacer un auténtico destrozo con Lifion con pesas, ¿vale? Y luego en cuanto al tema de medallas, pues al final yo llevo un set de medallas bastante genérico de atacante físico, ¿vale? He podido combinar seis naranjas, que son las de ataque, con seis blancas, que son las de vida, que al final todo lo que sea vida para Lifion no va a venir mal porque ya os digo que es muy, muy débil. Y luego, bueno, pues por ahí tengo algún par moradas, pero al final el resto son un poco más... No son tan importantes, ¿vale? Lo importante sobre todo son las naranjas y las blancas. Intentar que lo que os baje sea lógicamente el ataque especial que es lo que no vais a utilizar, que os suba mucho el ataque. En mi caso, como veis, pues sube hasta 11 de ataque físico, sube 120 de vida. Me baja un poquito la defensa que eso es un poquito lastre, pero bueno, ya intentaré modificar medallas cuando me vayan tocando para evitar eso, ¿no? Pero esto es un poco la build y el set de medallas que yo le pondría a Lifion en Pokéfans, pero ya sabéis, me podéis dejar en los comentarios si lo habéis usado, si lo habéis sufrido y con qué objeto lo llevaríais vosotros, con qué medalla. También dejadme en los comentarios qué Pokémon queréis que cubramos próximamente en el canal. Y por supuesto, no olvidéis reventar el botón de like, activar la campanita y suscribiros para no perderos los próximos vídeos. Y también deciros que tenemos nuestro canal de Discord, ¿vale, Pokéfans? Por si queréis jugar a Pokémon United y no queréis jugar solos, ahí nos reunimos, pues eso, para rankear y no tener que jugar en solos vídeos. Así que, ya sabéis, os espero a todos en el próximo vídeo. ¡Chao!